Una propuesta nueva que está en escena y que Anto protagoniza. Bienvenida, Anto, ¿cómo estás? Hola, Denise, ¿cómo te va? Muy buenos días a todos. Buenos días también, Diego. Buenos días. Nos estamos viendo nosotros ahora. Hoy no te saludo como colega, te saludo como director. Diego Mangelos, a ver, ¿a manos de quién llegó primero el libreto de Nerium Park? A tus manos, ¿cómo fue? A manos mías, exactamente. Bueno, yo había protagonizado una obra del mismo escritor, Joseph María Miró, el dramaturgo del principio de Arquímedes que habíamos montado el año pasado. Bueno, después me escribe, Joseph me envía este texto y yo lo había leído y lo tenía como guardadito ahí, ¿verdad? Y hablando con Anto, en un momento determinado surge la posibilidad de generar algún proyecto y yo le digo, bueno, yo tengo este texto, te paso, lee. Lee los cinco o seis veces a ver si es que te gusta. Anto lee el texto, me dice, me encanta. Está bueno y empezamos a ver la posibilidad de llevar a cabo el proyecto, ¿verdad? Están mintiendo, están mintiendo. ¿Por qué estoy mintiendo? ¿Es cierto? Porque leímos todos juntos. Ah, leímos todos juntos. No, yo primero te pasé algo. Vos leíste primero, pero después Félix, después tuvimos una reunión. Cierto, vos me dijiste que leíste y nos habías leído. Y me acuerdo, tenés razón. O sea, yo lo que mentí al final. Ella era mentirosa. Ella era mentirosa, me quiso tirar a mí el fardo. Pero en realidad estábamos haciendo una obra que se llamaba La Espera. La Espera. La Espera. Y no sé, un día dijimos, che, ¿qué van a hacer ahora? No sé, ¿por qué no vamos a tomar un café o algo? Bueno, dale, no, yo fui a mi casa a tomar un café y si leemos, bueno, vamos a leer, dijimos. Ahora, ahí estaba Félix también porque Félix era parte del elenco. Claro. Y nos pusimos a leer y la verdad es que alucinamos con la obra. Sí. Alucinamos con la obra. ¿Qué es? ¿Un drama? ¿Una comedia? Es un género muy particular en teatro porque es un thriller, ¿verdad? ¿Un thriller en teatro? ¿Qué teatro? Es una obra de teatro de suspenso, ¿verdad? Que toca un tema social, ¿verdad? Habla del desempleo, habla de la necesidad de, ¿cómo es? De ir subiendo socialmente, ¿verdad? Y, pero, como que baja la lupa de todo esto a lo humano, ¿verdad? O sea, habla de la crisis económica, de cómo afecta esto a la vida particular de una pareja. Sí. Y cómo ellos se van relacionando a partir de esta crisis que surge. Todo dentro del marco de una obra de misterio, de suspenso, ¿verdad? Muy bien llevada, como dijo Anto, la dramaturgia es fascinante, ¿verdad? Esquisita, el texto es delicioso, de verdad que es una cosa. O sea, no sé cuánto tiempo se habrá llevado el autor, él le habrá llevado a escribir esto, pero está tan bien narrada, tan bien contada, tan bien hilada. Sí. O sea, y si vos prestás atención, él en la primera escena, él ya te está contando el final. Pero de una manera tan deliciosa, que no te das ni cuenta, hasta que llegás al final y decís... Ah, y encima te va tirando pistitas en las diferentes escenas, ¿verdad? Claro. De las cosas, de cómo va a terminar esta historia. O sea, es una... y cómo va hilando las cosas y va repitiendo en los personajes ciertas características. Es, realmente es exquisita. Genial. Esta obra. Qué bueno. Ahora, Diego, esta obra ustedes la estrenaron el fin de semana. El miércoles pasado, el martes, perdón. El martes pasado. Estrenamos el martes, la siguiente función fue el miércoles. Sí. Volvemos este miércoles y estamos todos los miércoles hasta el 9 de octubre. ¿Cómo se da esta idea que me parece súper fabulosa de proponerle a la gente teatro entre semana? Porque estamos tan acostumbrados quizás a que todas las obras se den los fines de semana y ustedes dijeron, no, nos vamos, nos tiramos al miércoles. Tal cual. Bueno, si vos te fijás, los fines de semana vos tenés un abanico de posibilidades, ¿verdad? Pero tú estás con las comedias, las comedias. La gente quiere algo como más distendido. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ir los miércoles, vamos a probar qué tal nos va. Hasta ahora súper bien, por suerte. Y vamos a presentar una propuesta que está como diferente de lo que se está presentando en este momento, ¿verdad? Es una obra de drama, como de misterio, de suspenso. Y bueno, hasta ahora nos está yendo súper bien, invitándole al público a que se animen y asistan al teatro entre semana. Ojalá que el teatro pueda, tengamos obras toda la semana, ¿verdad? Esa es la idea. Es fabulosa idea la que tuvieron. Anto, sobre tu personaje y el personaje de Félix también, ¿cómo son los integrantes de esta pareja? Bueno, a ver, estos personajes van teniendo ciertos cambios, o sea, hacen un arco, ¿verdad? O sea, estos personajes se mudan primero a vivir a este edificio. Ok. Un complejo, en realidad, de edificios, una urbanización nueva, nuevísima, a todo departamento a estrenar. Y hay una pequeña particularidad que es que al final no se muda nadie a vivir ahí, ¿verdad? A que me estoy yendo por otro lado, me preguntaste cómo eran los personajes que estoy contando la sinopsis de la obra. O sea, sí, disculpen, de repente mi cerebro hace... El tema es que esto, voy a tomar la posta, si querés, un poquitito. Justamente habla de eso, ¿verdad? Esta obra está relacionada en su momento cuando se escribió con la crisis inmobiliaria de España, ¿verdad? Sí, sí. Que había construcción, 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 los precios elevados y nadie podía pagar. Y que pasó también acá, estamos cerca de la zona de Santa Teresa, ¿cuántos edificios fantasmas tenemos? Vosotros tenés edificios, pero enormes, que están deshabitados, ¿verdad? Y es un poco lo que le pasa a ellos dos. Ella, directora de Recursos Humanos, él empleado en otra empresa que queda desempleado al mudarse, ¿verdad? Entonces, a partir de eso aparece la crisis. Se genera todo el roce entre ellos, ¿verdad? Y bueno, me gustaba también esto que decíamos, ¿verdad? De cómo se da el paralelismo a medida que la relación se va deteriorando, se va deteriorando también el lugar donde viven, ¿verdad? Porque como nunca nadie se muda a vivir ahí, empieza como a caer este lugar, a deteriorarse al igual que ellos, ¿verdad? Igualmente no queremos contar mucho más porque estaría interesante que vayan a ver la obra, que se sorprendan con la obra. O sea, yo no quiero, porque no sé pues también hasta dónde contar, ¿verdad? Para que no despoilearle a la gente, porque realmente es una obra que está llena de sorpresas. Aparece una tercera persona y hasta ahí nomás te voy a decir. Me encanta, me encanta. Yo quiero aprovechar para realmente, para piropearles y para halagarles un poquitito a los actores, porque no se tienen que perder. O sea, es un trabajo de ambos, pero maravilloso. Un compromiso, un nivel de actuación real al que se llegó realmente muy interesante, fruto de todo el trabajo que estuvieron haciendo durante estos tres meses que estuvimos ensayando. ¡Qué espectacular! Entonces, una nueva función se va a dar mañana, ¿a qué hora y dónde? Bueno, esto es los miércoles. Vamos a estar los miércoles mañana a las 20, 30 horas en Arlequín Teatro. Y vamos a estar también los dos primeros miércoles de octubre. Perfecto. Como yo siempre digo, no dejen para última hora, ¿verdad? Porque después, viste, famoso el último día, el último día se llena y después al final tuviste dos, tres personas, un día, dos, tres personas y el último día todo el mundo se va. No, 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 no hagan eso. Váyanse mañana ya lo que están viendo. No dejen para última hora. Realmente es una obra que hay que ver. No lo digo porque hago yo ni porque estoy yo, sino porque es una propuesta realmente diferente. Es un texto que por ahí no estamos tan acostumbrados a este tipo de texto. Realmente es delicioso, exquisito como actriz. Fue realmente un placer hacer esta obra. Un placer y con mucho dolor también, ¿verdad? Fueron tres meses arduos de ensayo. Sí. Con una dirección también, aprovecho para la ganta acá porque no lo voy a hacer fuera de cámara. Estaba esperando, estaba esperando. No lo voy a hacer, después no lo voy a hacer. Pero realmente una dirección fabulosa. Lo que este ser humano hizo con esta obra es algo, no sé, como exquisito, así con las manos te muestro, no sé, así que se deshace. Viste así cuando sacás el hueso de la carne, así que sacás nomás así, así. No sé si me gusta tanto el hueso de la carne, pero no lo voy a hacer. No, 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 me extraña. Pero así tipo suavecito, exquisito fue lo que hizo este señor con esta obra. Y todo el equipo, ¿verdad? Y todo el equipo, luces, o sea, realmente espero que te puedas ir a ver. Obvio, claro que sí. Que te puedas apreciar también vos, o sea, las luces, el sonido, o sea, hay música original se hizo para esta obra. Qué bien. Realmente un trabajo tan, 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 tan lindo. Quiero aprovechar para nombrar también a Martín Pizzicchini en las luces y a Nahuel Melo en la parte de sonido, ¿verdad? Ambos diseñaron y operan realmente maravilloso el trabajo de ellos. Qué bueno. Gabriela Azucolillo que nos dio un gran apoyo y una colaboración en la parte de arte y Estefan Nats en la producción. Qué genial. Bueno, la verdad que un equipazo al que formaron la obra suena súper interesante, súper novedoso también el llevar público al teatro un día entre semana en que normalmente decimos ¿qué hacemos, verdad? Queremos ver algo y no hay nada. Así que es un placer enorme saber que Nerium Park está ahí y que la gente pudiera verla los miércoles. Gracias, Diego, por la visita. Gracias a mí y a vos. Gracias, Antonio. Gracias por el espacio, Nerven, igualmente. Me voy a estar yendo a ver sí o sí.